Saúl a por ti, es amor Sei eta uti inomai Meete alofa ea beleai Inane iyo utawanau Funai loma faufau Aile tauone ai itai Saufa atatau Auele alofa ea Uwasa ona fai fulava Waunga ona eilo aina Emanu malo seta sita ngata Auelea ote tui tui atu Funai olefa itotoa Atonu etatala ina maitea Iso ualofa Sui tala upelesili Bemoni ea osia umiti Fai maisa atatala Mua maoele suwiti Fai ingata osefu wafuanga Inei maugubu matala Auele afa inataunatu Iyo utafatafa Tala uapisa uafaa Soe sa italinga Ayaluia ope afai Fai walea iso wila Leitio atatau Tala solomona Ile fai ingata Atelele alofa Mua lavea Iyo umama Tala uafi yoa Mua lavea Mua laveo Iyo tursua wala Tala uafi Clifford aaaa Gracias por ver el video